Música Soy parte del equipo, somos tres personas involucradas en esto, señor Mauricio Bahí, señor José Luis Siti y mi persona, Atahualpa Fernández. Somos los empresarios que hemos decidido meternos en este mundo gracias al apoyo también del gobierno nacional. Estamos proyectándonos, queremos ir de menor hacia grande para ir proyectando a los pilotos. Ya tenemos a Pastorcito, tenemos tres pilotos en la GP2 e ir llegando todos los pilotos de categoría, sobre todo con los pilotos jóvenes, que es empezar desde niño a ir llevándolos arriba. Bueno, aquí elegimos estos dos pilotos. Primero la experiencia de Francisco Cerullo, que es un muchacho con una gran experiencia, un piloto con muchísimo ascenso. Ya se habrá dado cuenta que aquí en México es un piloto reconocido, respetado. Y Javier Amado, ¿por qué? Pues es lo que te estaba comentando hace rato, porque viene desde menor a mayor. Es un piloto que estamos preparándolo para ir a grandes escalas. Ahorita llegó séptimo en la carrera, pero en su categoría de los rookies fue el mejor piloto. Bueno, primero quiero dar las gracias, Costanaje, por estar aquí. De verdad, agradecido por todo el apoyo. Están siempre por todo el mundo apoyando a los pilotos venezolanos. Gracias al gobierno venezolano, al señor viceministro de deporte, al señor Yuri Guignone, alto rendimiento, que nos apoyan también. El miro trabajo en el team es el ingeniero de pista. Fundamentalmente mi ocupo de la parte de acusación de datos, cioè de registrar y verificar su el computador todos los datos que obtengo de la máquina, que son datos del motor o los datos de guía del piloto, que son datos de varios sensores. Con estos datos que obtengo, trabajo insieme al piloto, andando a buscar con él las soluciones para bajar el tiempo a nivel de guía. Entonces, se trata de puntos de frenación, aceleración e impostación de curvas. Puedo trabajar junto a Matteo, que es el director técnico del team, para variar el set en la máquina. Con otros sensores, yo verifico el comportamiento de la máquina en cada punto del trazado. Con esto, yo riesco, insieme a él, a modificar la guía de la vehículo a piacimiento del piloto para conseguir obtener el set up migliore durante las varias pruebas del weekend. Preparándose, el venezolano Javier Amado, piloto con experiencia dentro del campeonato de la Fórmula Abarth Europea. Tres jornadas clasificatorias para determinar el orden de salida de la primera dosa de competencias del campeonato de la Paran GP Series, al igual que su compañero de la escudería Venezuela, como es el caso del capitalino Francisco Cerullo. El piloto, como bien él comenta, ya conoce este trazado de los hermanos Rodríguez, ya que él mismo formó parte del campeonato de la Latam Challenge Series, un campeonato donde estuvo participando Francisco Cerullo el año 2011 y el año 2012. El más rápido en pista en este momento, Hugo Oliveras. Por Venezuela, Francisco Cerullo, el quinto más rápido. Buen desempeño también para Javier Amado. Quince pilotos, seis nacionalidades distintas presentes en el campeonato Pan Am GP Series. Pool Position finalmente para el mexicano Hugo Oliveras. Francisco Cerullo, de Venezuela, ubicado en el quinto lugar. Y su compañero de equipo, Javier Amado, en la octava posición. La crecimiento se estuvo bastante buena, de verdad. Estuvimos en los primeros lugares en la Q1, en la Q2. Ya en la tercera tuvimos un problemito con la puesta a punto. Modificamos la tontería y nos costó la pole position. Bueno, mañana largamos en el quinto lugar. Esperamos que el carro se porte bien. Estamos rápidos. Y bueno, terminar la carrera y poco a poco ir avanzando posición hasta obtener lo mejor. Bueno, en la clasificación fueron tres Q, tres clasificaciones. La primera clasificación, de verdad, hicimos un buen tiempo. Bajamos casi dos segundos de las prácticas. Hicimos 19.5. Fue muy bueno, de verdad, mejor. Después pasamos, entramos entre los diez primeros en la Q2. Y bueno, salimos octavo. Y esperemos hacerlo mejor en esa carrera. Y dejar a Venezuela más alto. Los actos protocolares en el circuito de los hermanos Rodríguez. Mucho público que llegó a ver esta primera parada del campeonato Pan Am GP Series. El regreso nuevamente de esta categoría. Ahora, de la mano de la marca Abarth, una filial de la constructora italiana Fiat 1.4 Turbo, capaz de desarrollar 180 caballos de potencia. Y escudería Venezuela. Presentes en esta primera válida con los venezolanos Francisco Cerullo y el piloto Javier Amado. Buena salida en este momento para Hugo Oliveras de Ecuador. Sebastián Emmerchán y Francisco Cerullo logra ganar una posición y en este momento se ubica ya en el cuarto lugar. Llegó el mes de papá y no sabes el que regalarle. Pues aprovecha para darle el mejor de los regalos el que Movistar te trae este mes. Te damos 50% de descuento en la renta del primer mes al llevar a tu equipo promocional. Y además en pospago tienes 40% de descuento adicional sobre el precio del equipo. Porque te damos toda la mitad para papá y mamá. Movistar, compartida la vida es más. El 19 con el tricolor venezolano Javier Amado. Buscando convertirse en el mejor novato de la categoría. Teniendo la opción de ser parte del Ferrari Driver Academy. Esta opción es que le da el campeonato de la Pan Am GP Series. Problemas en ese momento para el número 4 el mexicano Juan Carlos González. Es victoria para el de la pole position Hugo Olivera. Hace buen desempeño para Francisco Cerullo. Quedó cuarto a escasamente 13 segundos. Javier Amado, séptimo y el mejor novato. Bueno, tuvimos una buena arrancada al principio de la carrera. Arrancamos, nos metimos en un cuarto lugar. Luego tuvo un inconveniente al frente de recta, me pasó otro compañero. Llegué en el cuarto lugar que está bastante bien para el equipo. Para el equipo de Venezuela que de verdad no lo merecíamos. Bueno, fue una buena carrera a pesar de contra el tiempo que tuvimos en la arrancada. Que el día de la TEP se paró totalmente. Perdimos un poco de posiciones pero pudimos remontar. Llegamos séptimo. La segunda carrera salimos de segundo. Y esperemos hacerlo mejor. Latino Restaurante Al Lunch. El espacio ideal para compartir y disfrutar. Excelente gastronomía italiana en una agradable terraza con la atención que tú mereces. Un lugar privilegiado para conversar, compartir y disfrutar dentro del más puro ambiente lunch. En la mejor ubicación de Caracas. Centro Comercial San Ignacio, Sector Las Vegas. Platino Restaurante Al Lunch. Divinos placeres de la gastronomía italiana. Rudy Project, tecnología con estilo. Hecho con materiales aeroespaciales como el Kinetium. Ultralivianos, flexibles y únicos fotocromáticos polarizados y a prueba de impacto en un solo lente. Rudy Project, tecnología con estilo. Búscalo en las mejores ópticas y tiendas deportivas. ¡Gracias! ¡Gracias!